Gracias, señora presidenta. Señor Rivera, usted acusaba al presidente del Gobierno de tener un programa cargado de ideología y sin apoyos en esta Cámara. Yo le diré cuál es la ideología y el apoyo de sus tres últimas propuestas en esta Cámara. La primera, legalizar los vientres de alquiler, denigrando a las mujeres de este país y a ver si se enteran de una vez. Los vientres de las mujeres no se mercantilizan, la maternidad no se subroga y con los derechos de las mujeres no se juega. El segundo, el contrato único, lo que significa despido fácil y barato. Y el tercero, subir el umbral electoral 3% para echar del Parlamento a quien no piensa como usted. Tres propuestas profundamente ideológicas, sí, profundamente ideológicas. Ideología de derechas, profundamente de derechas. Y tres propuestas en las que se han quedado solos, ni siquiera les ha apoyado a la otra derecha de la Cámara. Completamente solos, solos y de derechas, esos ciudadanos, solos y de derechas. Señor portavoz del Partido Popular, señor Hernando, es un poco temerario que usted hable, utilice en la misma intervención presos y dinero público. Porque parece que aún no sabe por qué ha habido en este país una moción de censura. Aún no sabe por qué la mayoría de esta Cámara tuvo que echarles del Gobierno. Porque su partido, sus tesoreros presos y sus corruptos se dedicaron a agujerear el dinero público en este país. Y parece que no han aprendido nada como partido. ¿Cómo se atreve, por ejemplo, a hablar de pensiones y mentiras? Si estuvieron durante años engañando a los pensionistas, diciéndoles que no podían cobrar más de una subida al 0,25, mientras los más ricos en este país se hacían más ricos, mientras España crecía al 3% y estuvieron, año tras año, empobreciendo a los pensionistas? Voy a hablarle, aunque ya lo hizo de manera somera el presidente del Gobierno, de la herencia recibida, la que recibimos nosotros como partido del Gobierno. El 20% más rico gana en España siete veces más que el 20% más pobre. El 28% de la población española está en riesgo de pobreza. Y entre el 20% y el 30% de los niños, depende en este caso de quién haga el estudio, de los niños de este país están en riesgo de pobreza. Esa es la herencia recibida y la mayor crisis territorial que ha vivido este país en sus 40 años de democracia. Esa es la herencia que recibimos del Partido Popular. Pase lo que pase en este Congreso, señor Hernando, en el Congreso que celebran ustedes este fin de semana, le deseo, en lo personal, el mejor de los futuros. ¿De acuerdo? Bueno, creo que el señor Hernando y yo nos entendemos. Volver a Europa, revertir la desigualdad, recuperar derechos perdidos, modernizar nuestro sistema productivo para llevar adelante todo este programa progresista, ideológicamente socialista. ¿Qué cosa más extraña, ideológicamente socialista, de un Gobierno socialista? Para todo ello, señor presidente del Gobierno, cuenta con el apoyo de sus 84 diputados de este grupo parlamentario, pero estoy convencida que también de la mayoría absoluta de este Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Aplausos.